Me encontré con un equipo que me ha recibido de la mejor manera y un entrenador que cuando me llamó ya sabía lo que yo podía hacer y lo que no así que creo que ha hecho que la adaptación sea mucho más rápido y más fácil también Fue muy importante ganar esta gira de Buenos Aires, ¿no? Sí, la verdad que es una grata sorpresa, digamos, para mí en lo personal y para nosotros como equipo no es fácil arrancar después de tantos cambios en un equipo de tres partidos de visitantes pero bueno, podía salir bien o mal y salió redondo, ganamos los tres así que creo que hablan las claras de que digamos que hay voluntad de dar vuelta a las cosas y de tener una segunda fase acorde a lo que creemos que puede tener el grupo este Sí, habíamos dejado en claro que la gira de partido terminaba hoy, digamos de nada servía venir acá y perder después de ganar tres visitantes Era el último esfuerzo, después tenemos una semana de descanso el equipo lo entendió y gracias a Dios lo ejecutó después en la cancha ¿Cómo te ha recibido el equipo? De la mejor manera, la verdad que llegué acá y me encontré con un equipo que digamos tenía cambios drásticos por así decirlo, cambió un base, cambió un entrenador y cambió un extranjero pero la química del grupo de los chicos que habían quedado acá era excelente y bueno, eso daba pie a que se pudiera trabajar y a que se pudiera, digamos lograr objetivos un poco más altos, digamos, de lo que tal vez había previsto en una primera fase y bueno, por suerte después cuando se tuvo que plasmar basquetbolísticamente hablando se hizo, así que creo que hay un buen camino y largo para recorrer todavía ¿Por qué lo ganaron hoy? Creo que estaríamos concentrados en minutos cero, sabíamos que como vos decís, como yo te decía había que ganar este partido, esta era la forma de ponerle el moño a la gira de los tres partidos de Buenos Aires así que teníamos eso en la cabeza, no se aflojó nunca no hubo ninguna diferencia entre titulares y suplentes y cuando pasa eso se gana por la diferencia desea, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.